El juego número 5 El juego número 5 En su momento Pues debieron ya presentar ciertos signos de cansancio Por el hecho de que Han sido partidas extenuantes Partidas de 20 minutos Hay una por ahí de 30 Solo la anterior, el juego número 4 Se decantó en los primeros 5-6 minutos Por el hecho de que fue un Ripper Rush fallido Y un contraataque Muy efectivo de parte de Roma Que puso ya fin a las acciones Aquí vemos a Roma adelantándose En el tema Buscando con un S.I.B. Cuál es el posible curso de acción que va a tomar Su rival, como siempre llega Ahí a incidir un poco A clavar los dientes en el S.I.B. Que trabaja Viene, hace rápido ahí Una serie de movidas Karma dealer rápido Cubre la La mina esta de gas El extractor de gas Para impedir que Roma Haga su típico movimiento Y está por terminar la barraca Roma termina su scout Sabe que no hay nada abajo Sabe que por arriba Todo está muy típico Y ahí se van Dos S.I.B. S.I.B. Tras El S.I.B. De Roma que ya se retira Misión cumplida Dice que no Necesita una segunda muestra Voy a dar una segunda vuelta Y ahí consigue entrar Karma dealer Deja abierta la ventana Se le mete el chiflón Y Roma consigue hacer aquí Un segundo scout Un scout a profundidad Va a ir hasta el límite del mapa A buscar si hay una base extra No la hay Karma dealer empieza a recibir Ese S.I.B. A balazos Rápido le hacen ahí El paro a los otros S.I.B. Y terminan por Finiquitar Sus días Dos barracas Para Karma dealer Y ahora también una fábrica Por su parte Roma está terminando la fábrica Y también terminando Lo que es el Tech Lab En lo que es La barraca Y va a hacer aquí Un transfer Parece que se va a ir Directo a tanques Al mismo tiempo Que plantea Una segunda barraca No es la misma Está tratando de aterrizarla Pero no tiene aún Lo que es El Orbital Command Karma dealer ya tiene Mulas trabajando Una mula trabajando Tiene esta ventaja Económica Roma no ha querido Invertir en ese Orbital Command Lo ha estado gastando En otras cosas Ahora ya está proponiendo Un Starport Como siempre Roma va en un sentido Más By the book Más estricto Un juego más estándar La 1-1-1 Como apertura inicial Esto le da Siempre a un jugador Capacidad Dinámica Muy efectiva De movilidad Y ahí está Roma Minando muy bien Con sus 16 trabajadores Prácticamente Le falta solo uno Y sin plantear todavía Una expansión Una segunda Karma dealer Ya lo está haciendo Sino que Roma Va a buscar Hacer un empuje Inicial Que le otorgue Cierta ventaja Ahí está ya El Starport Un tanque a punto De salir Roma muy bien Ahí con Sus unidades Vemos que tiene Dos unidades En contra de Tres de Karma dealer Pero Roma Está sacando Ya aquí A relucir Un tanque Lo plantea Ahí de forma Defensiva Muy buena Cobertura tiene Ese tanque Mientras se suman Más marines Y una Meribag Va a salir Parece que Roma Puede intentar Ahí un Un drop Inicial Muy agresivo Karma dealer Apenas está Construyendo Y lleva a la mitad Del Starport Roma ahora lo sabe Ha lanzado ahí Un scan Karma dealer Sabe que el scan Siempre es Preludio De problemas Y esta es una zona Que hay que cubrir Siempre Karma dealer Es el que ha escogido Este mapa Ahí viene ya Roma Ahí viene ya Roma Con un drop Que incluye Cuatro marines Y un tanque Es un drop Muy agresivo Karma dealer Termina la primera Ya termina también La primera Las torretas Termina de construir Lo que es El segundo Command Center Roma avanza Lento pero firme Hacia esa expa De Karma dealer Sabe que la tiene ahí Lo presiente Lo intuye Va directo hacia allá Y ahí está Recibiéndolo Con torreta Hace un pequeño giro Maniobra evasiva Consigue bajar ahí A unos marines Karma dealer Tiene la ventaja Del terreno Roma consigue Posicionar un tanque Y ahora Karma dealer Está en problemas ¿Cómo va a solventar esto? Esa es la pregunta Y viene un ejército De obreros Hacer la de carne De cañón Perdón Y usted Consiguen Efectivamente Frenar Esta intentona Roma Hasta el medivac Se llevan Los obreros Se fueron también Al diablo Varios de ellos En términos De pérdidas Karma dealer Perdió por ahí Siete unidades Nueve unidades Contra Ocho de Roma Hubo por ahí Otro intento de ataque No sé qué pasó No ocurrió nada Karma dealer Va a responder De forma agresiva También Ocho marines Un drop Llenos de furia Este es el juego Final Este es el Número cinco Aquí se van a jugar Todo por el todo Aquí se van a jugar El honor Y la dignidad Roma está planteando Ya ahí La segunda Consigue aterrizarla De manera eficiente Y va a construir Más barracas Viene Roma Con tres barracas Va a empezar A aventar Pío también De forma efectiva Ya tiene dos torretas En la Sendas En los sendos gases De su base Principal Y está preparando Lo que es el Command Center El Orbital Command Le cae el drop Le cae el chagüiste La maña Le cayó encima Lo obligan a cancelar Ese Orbital Command Y están castigando A la base Va a ser terrible Si la pierde Terrible Ahí plantea muy bien Roma el tanque Karma dealer Se levanta Y se retira Vuelve a bajar Ahora en el borde Los levanta Una vez más Y ahora Presenta de nuevo Roma La expansión Karma dealer Lo obliga a levantarla Ahí vienen Unos cuantos marines De Roma A tratar De hacerle De anzuelo Para que piquen Y vayan Hacia el rango Del tanque Karma dealer Les da la orden De que no se muevan No pican Ah se les quedan Muy efectivo Consigue ver El momento En el que Roma Se mueve Y le castiga Ese tanque Le castigan Los marines Está en problema Roma Aquí hay otro tanque Que va a poner ya Orden en la situación Está en llamas El command center Karma dealer Está obteniendo Con esto Mucha ventaja O debería estar Obteniendo mucha ventaja Se levanta Y se retira Va a reposicionarse Karma dealer Solo con cuatro Trabajadores Debería estar Aprovechando esto Y 11 en la otra Esto no está bien Pero mira Ahí va ya El avance El avance total Certero Avienta a otro Scan karma dealer Se da cuenta De que ahí está La base No ha dejado Poner a A Roma Su segunda base Y Roma Tiene que hacer algo Para solucionar Esto Ya A la brevedad Que karma dealer Le está presentando Una tercera base Y viene Roma Se levanta Karma dealer Muy bien Buena maniobra evasiva Consigue evitar Ahí Que lo Que le asesinen Ese contubernio Esos siete marines Que le quedaban Y ahora está presentando Otra vez Un frente poderoso Y el drop Aparentemente por atrás No Va una vez más Por el frente Ahí viene un segundo tanque Por parte de Roma Está por salir Un tercer tanque Karma dealer Ya está respondiendo Con fuego De artillería Le responde también De idéntica manera Dos tanques Para detener A karma dealer Se consigue llevar Al primero El segundo No va a caer Ya cayó Pero Roma Tiene una cantidad Ingente de marines Mientras que karma dealer Está obligado A mantener Solo con sus tanques Y está consiguiendo Hacer daño Ahí muy bien Roma en el drop Karma dealer defiende Con un tanque En Sismov Y otro de forma natural Ya ha sido barrido De esta zona Y Roma consigue Defender De manera efectiva Parece que por fin Ha llegado el momento En el que va a poder Colocar esa segunda base Para minar Karma dealer Dice que tiene tres bases Pero en realidad Solo está funcionando dos Y una de manera Muy ineficiente Las dos de manera Muy ineficiente Que aunque tiene más bases No está capitalizando Esta ventaja Al carecer de obreros Y en realidad No tiene una ventaja Palpable En términos Materiales Absolutos Ya que Como se puede notar Aquí Ambos están minando Por ahí Pues en razón De unos 800 mil Aquí está también Roma Incluso por encima De karma dealer Trabajando solo Con una base Bueno ya con dos Y un montón de mulas Tiene Roma por ahí Dos mulas Que no están chameando Ya las vio Ya las puso a trabajar Y aquí viene un avance Un interesante avance Doble drop Uno lleno de marines El otro lleva un tanque Y un marín por ahí De guardia Karma dealer Haciendo Un frente amplio Aquí en todo lo que es La rampa Es una rampa grande Ahí va Roma Por un lado Ya bajó el tanque Lo va a sorprender Karma dealer No lo ha visto Cañonazo en el hocico Uno más Para llevar Señores Roma está contestando De manera agresiva De manera efectiva Vamos a ver Si Karma dealer Tiene los suficientes argumentos Para contrarrestar Este avance Lo está haciendo muy bien Roma baja Por ahí los vikings Para tener mayor potencia De ataque Sin embargo No termina de De cuajar La estrategia de Roma Que es jalarlo Hacia el rango Del tanque Y ahí está Karma dealer Ha echado el scan Muy bien Lo percibe bien Ve que se está posicionando Apenas No consigue llegar Lo reciben Con un Bazucazo En la mega fascia Bajan ahí Trata de curarse Karma dealer Esperando El avance De Roma Roma presenta Ya únicamente Cinco marines Seis marines Viene Karma dealer A hacer una especie De De ardil De flanqueo Con una Medivac vacía Se empieza A mover Roma Karma dealer Lo percibe Avanza Con todo Lo que tiene Obliga Que Roma Se retire Salva el tanque Y esos dos Medivacs Se retiran Hacia la base Empieza Roma También A mandar Más refuerzos Pero ya va a ser Que se encuentren En mitad Del mapa Tras tanto Karma dealer Sigue Minando de forma Ya un poco Más eficiente Por fin Aquí ya tiene 21 de 8 Es una locura No se ha puesto A trabajar En las mejoras A diferencia De otros Juegos Ya para el minuto 11 Iba muy avanzada En mejoras Aquí no tiene Ni siquiera la primera Ha sido un juego Muy intenso De entradas Salidas De ataques En los dos frentes Y eso es Lo que les ha impedido A ambos Desarrollarse De forma eficiente Aunque Roma Ha tenido más problemas Para desarrollarse Por el hecho De que Ahora que ya no tiene Mulas Sigue minando A buen nivel Sin embargo Y pese a todos los esfuerzos De Karma Diller Por retrasar Su economía Roma Ha mantenido Un buen nivel Incluso se ha mantenido Ofensivo Aquí viene una vez más A tratar De hacer daño Sabe Roma Está desesperado Sabe que Karma Diller Tiene una tercera Está metiendo un tanque Lo entregó prácticamente Pero Karma Diller Se retira Se retira No quiso aceptar El regalo Y ahora lo ve Que Roma Se retira también Y va tras él Va tras él Es un juego De toma y daca Es un juego De ping pong Ahí lo persigue Hasta que consigue Llevárselo Está planteando Ya también Una cuarta Hace Karma Diller Roma está haciendo Lo propio Con la tercera A punto de terminarla Ahí le falta Nada más como un cuarto Y está posicionando Sus tropas Al centro del mapa Este es aquí Donde pareciera Que va a ser El frente de batalla Karma Diller No avanza Sigue en su rampa Está tratando De conseguir Una mayor ventaja Macroeconómica Y parece que Lo está consiguiendo Tiene una cantidad Monstruosa E ineficiente De ese ibis Minando en una misma fábrica Y aquí están Uno en cada lado Del mapa Ya lo veo Karma Diller Empieza a atacar Ahí con el Con la Balsy Se rodean Karma Diller Más eficiente Más veloz Más ágil Y dinámico Con el uso Únicamente de Marines Obliga a los tanques Y a la formación Mech De Roma A retirarse Empieza a lanzar Scans Ya ve como están las cosas Ve que no hay gran Capacidad defensiva En realidad El ejército El grueso del ejército Estaba ahí al frente Salió mal parado En esa maniobra Karma Diller Empieza a avanzar Baja los tanques El tanque No tardará en posicionarse Se está tardando En posicionar Ahí va Karma Diller Avanza directo Hacia el tanque Le pone un alto Y está castigando Directamente La tercera de Roma Que quería poner Una Planetary Fortress Consigue repeler El ataque Y va a conseguir Plantar una Planetary Fortress Para garantizar La seguridad De esta zona De su base Ahí viene Karma Diller Una vez más Tratando de Reagruparse En el centro Del mapa Utilizando nuevas Unidades Para llegar allá Y planteando Ya la cuarta base Aquí esto es ridículo Ya para Karma Diller Tiene 36 obreros Trabajando en un espacio Para 16 Parece una prisión Del Salvador O algo así Por el hacinamiento Roma ya está presentando Ahí un frente Sólido De defensa Por la tercera Karma Diller Está intentando Un drop Por arriba Llega por atrás Y empieza a atacar Ahí una fábrica De Roma La única fábrica De Roma Le ataca Con todo el odio Que le queda Consigue llevársela Y escapa No indemne Pero si lo ha hecho Muy bien Aquí una vez más El típico error De Karma Diller Con el Waypoint Haz que lo ataquen Ahí a unos marines El tanque Que está posicionado En forma allá De asedio Karma Diller Aquí haciéndose Trollismo Así mismo También No puede aterrizar La base Porque su tanque Le está estorbando Ahí está ya Solucionando Esta situación Un error Ahí muy De principiante Llevando una cantidad Pues considerable De Sivis A minar Ya en la cuarta Y aquí sigue Este término Es ridículo 36 mineros Para un espacio De 16 Roma ya vio Que está sacando Bio En Cantidades Industriales Y el mismo Plantea una respuesta En ese mismo tenor Reconstruye su fábrica Y ahora Presenta Dos barracas más Una segunda fábrica Para hacer frente A lo que acaba de ver Con ese scan Aquí vemos Que va a intentar Un drop Llena dos Contubernios Llena dos Medivacs Cada uno Con ocho Marins Cada marín Con steampack Sin escudo Y con dos Uno Karma dealer Va con uno Uno Ya trae esa desventaja Ahora si material Por primera vez En toda la serie Va abajo Karma dealer En tema de mejoras A la infantería Y vemos que viene El ataque frontal Por parte de Karma dealer Lo va a esperar Un frente sólido Con dos tanques Y marins Y hay incluso Una fortaleza planetaria Y entra Karma dealer Con todo lo que tiene Le importa poco La seguridad De sus propias tropas Y ataca con todo Consigue vencer A los taques Está atacando De manera Muy acertada La tercera de Roma Roma con su drop No avanzado Fue sorprendido Acaba de entrar En el rango de visión De Karma dealer Karma dealer Está atacando De forma Frenética El frente de Roma Roma va a bajar Aquí las tropas Justo Entre la tercera Y la cuarta Y va a entrar Hacia Hacia la tercera Es recibido Ahí Con unos Cañonazos Por un tanque Se está llevando Ahora Algunos tanques Roma en sí mismo Karma dealer Empieza a defenderse Estaba más entretenido En el ataque Roma suelta Ya esto es incontenible Karma dealer Es El jugador victorioso De esta serie Dejando a Roma Con un sabor de boca Muy agradable Porque Se llevó dos victorias Dos victorias Contra Karma dealer A quien nunca había conseguido ganar Karma dealer Sin embargo Demuestra que él Es A un Un grado superior Él sigue siendo diamante Roma ha mostrado Que es un platino Muy sólido Y con esto Damos por finalizada Las acciones del día de hoy Muy buenos juegos Internet Y muy buenas tardes